Este próximo 8 de mayo de 2013 se cumplirán 25 años de dicha visita. Con tal motivo, yo quiero plantear a este cuerpo cinco puntos. El primero, realizar una sesión especial el lunes 6 de mayo por motivo de lo que anteriormente manifesté. En segundo lugar, plantearon a este cuerpo declarar Patrimonio Histórico Departamental, la Cruz del Cerro, también conocida como la Cruz del Papa. En tercer lugar, en la Esplanada del Papa, acondicionarla y generar un espacio cultural y deportivo con el nombre de Juan Pablo II. Debo reconocer que tomé conocimiento que existe un proyecto presentado por la Intendencia ante el BID y que está en vía de ejecución sobre este mismo tema. Y con tal motivo también crear en el mismo un pedestal para la instalación, un busto del Papa. Este busto ya existe, que es propiedad del Obispado, ya tiene cerca de 10 años de la realización del mismo, por el escritor Humberto López. Entonces, plantear que en dicha Esplanada se crea un pedestal para la instalación de este busto. Y por último, que se declare el 8 de mayo como Día de Interés Departamental y se incorpora a la Agenda Turística Departamental, si es que existiera la misma. Tenemos conocimiento que no existe la Oficina del Turismo a la Intendencia, pero creo que hay fechas importantísimas para el desarrollo del turismo en nuestro departamento.